Y en el día anterior vimos que un cuadrito chiquito, un cuadrito chiquito mide de altura un milímetro y de ancho un milímetro. Dicho de otra manera, dijimos cuando hablamos de altura se habla de milivolts. Vimos que un cuadrito chiquito, que la altura de un cuadrito chiquito es 0.1 milivolts y que el ancho de un cuadrito chiquito es 0.04 segundos. Ahora, ahorita nada más nos vamos a enfocar en las alturas, o sea, en los milivolts. Entonces, en este video vamos a ver cómo convertimos cuadritos chiquitos a milivolts y cómo convertimos milivolts a cuadritos chiquitos. Entonces, dijimos, un cuadrito chiquito, la altura de un cuadrito chiquito es 0.1 milivolts. Entonces, si decimos, tenemos una onda que, por ejemplo, mide 20 cuadritos chiquitos, entonces, ¿cuántos milivolts vamos a tener? Si un cuadrito chiquito es 0.1 milivolts, 20 cuadritos chiquitos, ¿cuántos milivolts van a ser? Entonces, aquí multiplicamos por 20, entonces aquí hay que multiplicar por 20, entonces 0.1 por 20 son 2 milivolts, o podemos usar la regla de 3. Entonces, por ejemplo, si tenemos 30 cuadritos chiquitos, ¿estos cuántos milivolts son? Si un cuadrito chiquito es 0.1 milivolts, 30 cuadritos chiquitos van a ser 30 por 0.1 es 3 milivolts. Por ejemplo, 10 cuadritos chiquitos, ¿cuántos milivolts son? 0.1 por 10 es 1, 1 milivolts. Entonces, un cuadrito chiquito es 0.1 milivolts. O dicho de otra manera, 10 cuadritos chiquitos conforman 1 milivolts. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos 5 cuadritos chiquitos aquí, y luego otros 5 cuadritos chiquitos. Si tuviéramos una onda que de altura tiene esto, tiene 5 y otros 5 cuadritos chiquitos, o sea que en total la altura de la onda midiera 10 cuadritos chiquitos, diríamos la altura de esta onda son, es 1 milivolts, 1 milivolts. Entonces, ¿qué es lo que hicimos para convertir cuadritos chiquitos a milivolts? Lo que hicimos fue multiplicar el número de cuadritos chiquitos que teníamos, perdón, dividir el número de cuadritos chiquitos que teníamos entre 10. Entonces, por ejemplo, si tenemos, si tenemos 70 cuadritos chiquitos, esto corresponde a 7 milivolts. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos agarrando el número de cuadritos chiquitos y lo dividimos entre 10 para convertir milivolts. Y luego se nos va a dar en automático. Entonces, así convertimos cuadritos chiquitos a milivolts. Ahora, ¿cómo convertimos milivolts a cuadritos chiquitos? Entonces, si decimos, por ejemplo, 3 milivolts, ¿a cuántos cuadritos chiquitos corresponde? Entonces, si un milivolts corresponde a 10 cuadritos chiquitos, 3 milivolts corresponde a 30 cuadritos chiquitos. Entonces, un milivolts son 10 cuadritos chiquitos. Y tenemos 3 milivolts, cada uno que contiene 10 cuadritos chiquitos. Entonces, 3 milivolts son 30 cuadritos chiquitos. Por ejemplo, si tenemos 40, no, si tenemos 4 milivolts, estos serían 40 cuadritos chiquitos. Un milivolts son 10 cuadritos chiquitos, 40, perdón, 4 milivolts son 40 cuadritos chiquitos. Entonces, para pasar de milivolts a cuadritos chiquitos, lo que se hace es, se multiplica por 10. Entonces, ya como regla general, si tenemos medidas de cuadritos chiquitos y queremos convertirlo a milivolts, tenemos que dividir entre 10 el número de cuadritos chiquitos y así sacamos milivolts. Si tenemos milivolts y queremos convertir a cuadritos chiquitos, tenemos que multiplicar por 10 el número de milivolts y así obtenemos cuadritos chiquitos. Entonces, ya como último ejemplo, es por ejemplo, si tenemos, si tenemos 56 cuadritos chiquitos, ¿esto a cuántos milivolts corresponde? Entonces, tenemos que dividir entre 10, 56 entre 10, 5.6 milivolts. Si tenemos, por ejemplo, 7.8 milivolts, ¿estos cuántos cuadritos chiquitos son? Para pasar de milivolts a cuadritos chiquitos, tenemos que multiplicar por 10 el número de milivolts. Entonces, 7.8 por 10, 78 cuadritos chiquitos. Entonces, para pasar de cuadritos chiquitos a milivolts, dividimos el número de cuadritos chiquitos entre 10. Y para pasar de milivolts a cuadritos chiquitos, multiplicamos el número de milivolts por 10. Y ya en el siguiente video vamos a ver cómo hacemos estas conversiones, pero cuando estamos hablando de anchos, que esto ya va a ser con segundos.